el 17 de diciembre de 1943. Descendiente, por su rama paterna de italianos, pero por su rama materna tenía ancestros vascos y criollos viejos, como le gustaba decir al doctor Herrera. Siguiendo su tecnología materna, podemos remontarnos a pobladores de San José, luego a primeros pobladores de Montevideo, luego a primeros pobladores de Buenos Aires, luego a primeros pobladores de Santa Fe y a primeros pobladores de Asunción. Y si seguimos, nos podemos remontar a la cultura ibérica a tiempos casi inmemoriales. Bueno, Luis Pedro Cantú, como yo decía, nació en libertad, contrajo matrimonio con Carmen Sierra, de la familia García de la Sierra, de Antigua Raigo, en la banda oriental, y en matrimonio tuvo tres hijos, María, Carlos y Leonardo. ¿Quiénes fueron los padres? Bueno, ahí tenemos un retrato por Antonio Arís, de Cantú. Sus padres, esa es la partida de bautismo de Luis Pedro en la parroquia de San José. Bueno, sus padres, Pedro Cantú Marengo, comercial, nació en 1842 en Calinano, Turín, Italia, y contrajo matrimonio en San José el 30 de septiembre del año 1875. Esa era la partida de matrimonio de los padres de Luis Pedro. Sus abuelos. Los abuelos fueron Carlos Cantú, escribano público, que nació aproximadamente por 1820, y que contrajo matrimonio con Constancia Amarengo. Por el lado materno, fueron José Lorenzo Arnaval Carvajal, nació el 8 de julio de 1811 en San José, y se había casado el 20 de agosto del 32 en San José con Juana Seiza de Bia. En algunos lugares el apellido aparece como Seiza, y en otros lugares aparece como Seis, que había nacido en San José el 1 de junio de 1815, y fue bautizada el 3 de junio de ese mismo año. Y aquí, con sus abuelos, se me cierra la genealogía por la rama paterna de los Cantú. Ahora va a seguir por la rama materna. Y bueno, entonces, vamos a sus bisabuelos. Juan Ramón Arnaval, que nació por 1779 en Vistalla, España, y se casó en San José el año 1807, con María Guillermina Carvajal Alonso, descendiente de pobladores de San José, que había nacido en 1791. Fíjense que a los 9 años, 11 años, de fundada la villa de San José, Domingo Seiza Almada, acá lo que yo le decía, acá esta aparece como Seiza, mientras que el anterior era Seiza, casado con María Victoria Delia Roa, que nació el 13 de agosto de 1789, y fue bautizada el 19 de agosto de ese año. Sus tatarabuelos. Juan Carvajal II, porque en aquel momento había tres Juan Carvajales de San José, entonces el jura, para identificarlo en las partidas, ponía Juan Carvajal I, Juan Carvajal II, y Juan Carvajal III. Una solución salomónica que había entrado el jura. Nació aproximadamente en 1782, en San Martín de Ánez, Tiro, Asturias. O sea, este es un poblador de San José, de los que vino en la operativa Patagonia, y fue destinado a poblar San José. Lo mismo su esposa, Bárbara Alonso Arguelles, también de Ánez, Tiro, Asturias. José de Seis de Esquerra, que nació, este es Vasco, en 1760, en Vizcaya, y se había casado con Petrona, Almada y Paso, que había nacido en el año 1767, en Buenos Aires, y que fue bautizada en la estación de la Inmaculada Concepción, en Buenos Aires. E Inocencio Devia, de Córdoba, el Tucumán, que falleció en San José y a Viudo, el 9 de noviembre de 1920, y María Andrea Roa, que era montevillana. Fíjense acá ya la variedad de antepasados que tenemos, ya tenemos Asturiano, tenemos Vasco, tenemos Porteño, tenemos de Córdoba el Tucumán, tenemos Montevillana. Sus cuartos abuelos. Acá tenemos a Juan Antonio Carvajal Blanco, también este Asturiano, y este era el Juan Carlos I, Carvajal. Bernarda Martina García, también pobladora, de Cielo Asturias, España. Antonio Alonso, Español, María Huelles, Española. Fermín Almada, este era Porteño, nació en Buenos Aires, en 1940, y este falleció en Durazno, igual que su esposa, María Manuela de Pasos, y Melso. No pude encontrar por ningún lado, no sé, los dos Daniels, que son medios expertos en esto, el fallecimiento de esta gente en Durazno. pero encontré que los dos eran fallecidos en Durazno. Los quintos abuelos, Juan Almada, nació por 1704 en Buenos Aires, y María José Juan Rodríguez, que nació el 24 de junio de 1705 en Buenos Aires. Los sextos, bueno, los sextos abuelos, perdón, Tomás Rodríguez de Estela y Pacheco, bautizado el 1 de febrero de 1764, y Escolástica de Cerrá. Los séptimos abuelos, Juan Francisco Rodríguez de Estela, bautizado en Buenos Aires el 18 de enero de 1645, este fue capitán en Buenos Aires y alcalde de la Santa de Maldad. Estuvo en Brasil, trabajando, y viajó a Lima para interceder al perjuicio que después vamos a ver que se le hizo a su padre. Se casó el 4 de octubre de 1868 con Francisca Pacheca de la Serna Salazar, que nació también en Buenos Aires y falleció el 24 de octubre de 1698 en la misma ciudad. Y acá llegamos a sus octavos abuelos, Yao Rodríguez de Estela, que nació en 1613 en Lisboa, Portugal. Juan Rodríguez de Estela es el judío más famoso que hubo en Buenos Aires. Él llegó en forma clandestina en un barco de atraje en 1634 a Buenos Aires. Era un navío que venía con esclavos africanos y con algunos portugueses. Generalmente los portugueses que llegaban en esta época a Buenos Aires era gente que venía huyendo de la Inquisición, primero de España y después de Portugal. Y bueno, ya después, con 27 años y haciendo 7, que vivían en Buenos Aires, se casa con una señora caudalada, viuda, de Antigua Raido en la ciudad, Catalina de Aguilar y Burgos, el 22 de mayo de 1641. Pero, ¿qué sucede con Juan Rodríguez de Estela a los 60 años de edad? O sea, había pasado una gran fortuna en Buenos Aires. Y yo no sé si habrán habido celos o qué, porque fíjense que cuando llega con apenas 20 años, pasaron 40 años que él hacía que estaba viviendo en Buenos Aires. Y ahí empiezan a aparecer denuncias en contra de él, de que había llegado huyendo de la Inquisición, de que tenía un Cristo en una caja y que todos los viernes lo sacaba para azotar el Cristo, ¿verdad? que tenía ceremonias judaizantes, ¿verdad? Bueno, el hecho es que la Inquisición ordena apresarlo, se lo llevan a Lima para ser juzgado en 1674 y no hay más noticias de Juan Rodríguez de Estela. Hay muchos próceres argentinos que descienden de Juan Rodríguez de Estela. Jorge Luis Borges, por ejemplo, desciende de Rodríguez de Estela y varios próceres argentinos descienden de este personaje. Él había estado casado con Catalina de Aguilar Burgos Salvatierra, que había nacido en 1598 en Santa Fe y que falleció en Buenos Aires en 1666 y que ya había estado casada, como dije, en primeras nucias con Juan de Vargas y en segundas nucias con él. Si nos remontamos por los antepasados de doña Catalina de Aguilar Burgos Salvatierra, vamos a llegar a que desciende de Pedro Ponce de León y por esa descendencia de Pedro Ponce de León vendría a ser también parienta muy lejana, pero parienta al fin mía, ¿verdad? O sea, un ejemplo más de lo que se ha dado en llamar el parentesco universal, ¿verdad? Y entonces, a través de Pedro Ponce de León nos vamos a encontrar que ella descendía de los reyes de Asturias, de los reyes de León y si seguimos vamos a llegar al año 600 con los reyes visigodos. O sea, como pueden ver, una prosapia realmente muy importante de la doña Catarina Aguilar Burgos Salvatierra, que era la octava abuela de nuestro personaje. Los novenos abuelos, ahí tenemos a Francisco Pérez de Burgas, fue militar, conquistador y funcionario colonial, fue escribano, residió en Santa Fe y en Buenos Aires y estuvo en estrecha relación, ¿saben con quién? Colaboró con Hernandarias en todas las tareas de poblamiento, de ganado y todas las actividades que llevó adelante a Hernandarias. Francisco Pérez de Burgos fue un estrecho colaborador de Hernandarias. Había nacido en Andalucía en el año 1558 y se casó en Buenos Aires en 1583 y falleció en la misma ciudad el 21 de julio de 1617 y fue sepultado en el convento de Santo Domingo en Buenos Aires. Después de esta geología bueno, vamos a entrar en el personaje que realmente nos interesa, ¿verdad? Vamos a ingresar en la vida de Cantú. Como creo que ya lo mencioné, su padre fue comerciante en el entonces Pueblo de Libertad pero años después su familia se trasladó a Montevideo donde siguieron vinculados al sector del comercio a través de la partida de una casa de importación de productos de bazar y juguetería y es lo que vemos ahí en CM Cantú importación directa ¿verdad? Y a pesar de haberse trasladado a Montevideo mantuvieron con el Pueblo de Libertad los lazos de amistad y los vínculos comerciales con Libertad por ejemplo porque en la esquina de la Plaza Libertad donde hoy está la UTU era el comercio de la familia Triay y los Triay eran una especie de representante en Libertad de la importación de bazar y juguetería que hacía el padre de Cantú ¿verdad? Cantú como ya dije se destacó como escultor y acuarelista fue alumno y colaborador cuando adolescente o sea unos 16 años de Martino Berlaska el suizo que pintó la Capilla del Santísimo de la Catedral de San José así como pintó Uruguay el Palacio Santo la Sala Verde ¿verdad? y él colaboró Cantú en esos trabajos del Santísimo esa es una de las pinturas de las ocho pinturas que tiene la Capilla del Santísimo de San José eso es un detalle acá tenemos y ahí tenemos este la la cúpula de la Capilla del Santísimo también pintada por Martino este Berlaska con 17 años Cantú viajó a Italia a estudiar en la Academia Albertina de Turín donde se graduó el año 1903 posteriormente se trasladó a Roma donde fue alumno del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari el autor del monumento el cruce de los Andes de San Martín en Mendoza ¿verdad? también fue alumno de Leonardo Bisolfi y allí trabajó en la decoración y ornamentos de frentes de edificios en Roma estuvo radicado 10 años en Italia y solamente hizo en ese periodo dos pequeños viajes a Uruguay y en su último viaje de retorno trajo a Uruguay dos obras de este destacado escultor italiano Bisolfi que tiene obras en el Museo de Italia en el Museo de Francia en el Museo de Japón ¿verdad? que durante muchos años estuvieron en exposición en el taller de Cantú esas dos obras de Bisolfi hasta el momento actual esas obras de Bisolfi se consideraban como digas extraviadas ahora cuando lleguemos al final de la charla vamos a ver dónde están esas obras de Bisolfi ¿verdad? él tuvo un accidente de cacería en una estancia de Paysandú en el año 1938 y ahí en ese accidente perdió su mano izquierda lo que le llevó a tener que abandonar la escultura y se dedicó a un destacado acuarelista aunque también incursionó en el odio y en la técnica del guaje también se dedicó a la ausencia fue profesor de la comunidad de arquitectura de la escuela naval de los institutos normales director fundador de la primera escuela de Bellas Artes del Uruguay fue creador de cursos nocturnos de dibujo lineal ornato y modelado ahí tenemos la probanda de sus cursos nocturnos y bueno con respecto a sus obras es autor ¿verdad? del monumento a Florencio Sánchez que hoy está en el Parque Rodó de Montevideo que prácticamente todos conocemos acá lo vamos a ver a él posando justamente con ese monumento de Florencio Sánchez y el otro monumento de él que está en el Parque Rodó es el cóndor ese cóndor fue hecho para acompañar el monumento de Florencio Sánchez pero al final quedaron separados y nunca estuvieron juntos esos dos monumentos como él los había ideado como él lo sabía pensado también nos vamos a encontrar con que Cantú es el autor de las dos cariátides bueno se trancó ¿qué pasó? de las dos cariátides de la linterna del palacio legislativo y hay una forma fácil de distinguir cuáles son las dos cariátides que hizo Cantú ¿saben por qué? el detalle es que las dos cariátides de la linterna de la linterna están con su mano en la cabeza o sea cuando pasen por el costado del palacio legislativo miren y las dos que tienen la mano en la cabeza son las de Cantú en el acceso a la ciudad de Libertad está el busto del fundador de San José el capitán Euselio Vidal en bronce y el original en yeso está en el museo de San José el original de este monumento también hizo un proyecto que no se concretó para los capiteles de las columnas del salón de los pasos perdidos y hay dos bustos de próceres uruguayos en la biblioteca americana de la Universidad de Santiago de Compostela y ese dato se lo debemos al compañero Daniel Serafini como muchos otros y que corresponden en este caso a Manuel Oribe y al capitán Manuel Antonio Artigas en realidad hay cuatro bustos uruguayos en esta biblioteca de Santiago de Compostela está el de Oribe está el de Manuel Antonio Artigas está el de Rivera y está el de Artigas ¿qué sucedió? eso fue organizado por la Liga de las Damas Católicas de Uruguay y el representante de la Liga de las Damas Católicas de Uruguay en San José era el señor Manuel Rodríguez el señor Manuel Rodríguez le encargan que junte el dinero para hacer el busto de Oribe en dos días reúne esa cifra que está ahí 362 pesos con 20 centésimos que en realidad cubren el costo de dos bustos entonces Manuel Rodríguez decide que además del busto de Oribe se haga el busto del capitán Manuel Antonio Artigas como ustedes saben para San José es como una especie de héroe nacional hay escuelas hay calles el batallón la sociedad recreativa todo se llama capitán Manuel Antonio Artigas en San José ¿verdad? bueno y también tenemos bueno ese es el busto del capitán Manuel Antonio Artigas que hoy está en Santiago Compostero y este es el busto de Artigas busto que hay varios bustos que el gobierno uruguayo de Cantú obsequió a diversos gobiernos pero yo lo que encontré fue la fotografía de cuando se inauguró el busto en la escuela naval de Caracas y ese es el busto de Artigas ¿verdad? inclusive encontramos en la prensa en el año 1917 un grupo de estudiantes le encargó la creación de un busto de bronce de Rodó para ser ubicado en la Universidad de la República no sé si eso se concretó o no porque encontramos con Daniel la noticia de que se le había solicitado pero no sé si llegó o no él fue muy muy versátil ¿verdad? porque también además de todas estas obras ilustró la tapa de un álbum artístico de musicografías caligrafiadas bueno ahí tenemos lo de este quien llevaba adelante la edición de esos álbumes musicales era Laura Carreras de Basto también fue medallista y ahí tenemos este una medalla que realizó para el segundo congreso americano del niño que se realizó entre el 18 y el 25 de mayo de 1919 en Montevideo y que fue el congreso el cual asistió entre otros a Mado Nérigo y que falleció aquí en Montevideo justamente mientras estaba realizando el congreso acá tenemos justamente la medalla después la miran acá está en la casita ¿verdad? está firmada ahí en las fotos se alcanza a ver ¿verdad? LP Cantú está firmada la medalla esa bueno esa es una escultura es una escultura pequeña es una escultura más o menos unos 30 por 40 centímetros es una pareja bailando el pericón nacional y que se remató hace unos 3 años en Castel ¿verdad? y que como me explicaba el nieto es una escultura única porque después que él hizo la escultura en bronce rompió el mueble en yeso ¿verdad? o sea que eso es su único ejemplar de esa pareja bailando el pericón que el nieto me decía que para él es una de las obras más lindas del abuelo ¿verdad? inclusive estuvimos intentando ver si podemos pasar el audio pero no lo pudimos pasar bueno yo le decía que fue un destacado acuarelista también acá tenemos una acuarela de la colonia del Sacramento fíjense en lo que yo les decía fíjense en 1883 no sé en 82 no sé por qué se repite ese error en las biografías ¿verdad? yo le decía que era polifacético también trabajó en la realización de los carros de carnaval yo comenté con Tomás Cuadra y digo pero mirá esto Cantú entonces es como Hugo Nantes Hugo Nantes comenzó su obra artística haciendo los muñequitos en papel picado y ese tipo de cosas para un tablado que tenía un tío mío en el bar Miguelito para los que yo desegocé en Herrera y esas fueron sus primeras obras pero Ramón Cuadra me decía que no que prácticamente hasta los escultores más famosos del Uruguay han trabajado en la realización de los carros de carnaval él se hizo varios Cantú y bueno en el 17 encontramos uno que se llamó La Comadre el cuadro que él hizo acá hay otra faceta bueno ahí está lo del carnaval y está La Comadre acá tenemos un mundo uruguayo del año 1919 el primer año de mundo uruguayo ¿verdad? y ahí aparece él como crítico de arte o sea aquí hay un artículo apuntes sobre arte americano que son comentarios de Cantú como crítico de 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 arte otra cosa que descubrí revisando las carpetas de Inieto son esos borradores de dibujos de dibujos satíricos y de y de versos satíricos donde le reza a la Virgen para pidiéndole que el ministro le encargue por favor una una escritura son todos así todos todos los versos son todos satíricos ahí ahí que lo nombren capitán de la armada nacional embajador del gobierno de la china y no sé qué más bueno cuando veamos los monumentos funerarios de Cantú vamos a ver las procesiones funerarias pero acá lo que tenemos es una procesión de patos que es este fragmento de un friso este de una decoración interior de una vivienda ¿verdad? y que eso estaba en el museo este Laroche lamentablemente el museo Laroche desapareció se desintegró no sabemos qué habrá pasado con esa con esa obra ¿verdad? Bueno tuvo varios estudios o talleres por ejemplo acá tenemos una resolución con la firma del presidente Baltasar Brun por el cual se le otorga para que él instale la escuela de escultura y artes decorativas en lo que sería hoy la UTU ¿verdad? en la parte de adelante de la E-Facultad de Medicina en las calles Sarandí y Maciel él compartía ese edificio él en el frente y en el fondo estaba ni más ni menos que Bernabé Michelena con su taller ocupando el mismo edificio ¿verdad? aquí tenemos las direcciones uno de sus de sus ayeres estaba en Positos en Pereira en Libertad que trabajaba canteras de granito de La Paz y el estudio en la calle San José Artigas 2 0 esa era la casa de la familia de la señora de él y que para los maragatos es la casa de la familia Arnava en el momento actual acá a pasos de la plaza principal una de las residencias más hermosas de San José la casa de la familia Arnava bueno y acá vamos a entrar en bueno que tuvo premios en salones nacionales de Argentina de Estados Unidos hay obras suyas en Argentina Brasil España Venezuela pero él también desarrolló un arte que está por suerte a la vista de todos en lo que hoy llamamos museos al aire libre y que son los monumentos funerarios que él realizó en varios cementerios del Uruguay acá por ejemplo lo que estamos viendo es una imagen del panteón del soldado desconocido dedicado a los caídos en la revolución del año 1904 ese panteón está en el departamento de la ciudad de Florida y pertenece al partido nacional y en ese panteón desde el año 2010 se encuentran los restos del general Timoteo Aparicio que estaban acá en Montevideo que fueron llevados este año a Florida bueno nadie en Florida sabía pero nadie sabía cuándo se hizo cuándo se inauguró hablé con todos los historiadores de Florida el secretario de intendencia buscó información del panteón tiene desde cuando el panteón desde 1880 era de un señor Barceló después cuando el señor Barceló se lo vende a otros muchísima información del panteón pero de cuándo se había hecho el monumento nada no tiene firma tampoco no sé alguno de los monumentos de Cantú no tiene no tiene firma bueno don Daniel Sarafini que es un genio para la internet encontró que ese monumento había sido hecho en el año 1918 y el basamento fue construido por un constructor muy destacado en Florida que es Alfonso Costal si ustedes miran esas casas típicas de 1910 1910 y recorren Florida la mayoría tiene la placa que dice Alfonso Costal no fue un mérito mío de la investigación siempre descubrí lo que alguien escribió hace mucho tiempo atrás donde hablaba del monumento de la construcción sobre las boletas contables hablaba de que cuánto se había gastado en la arena cuánto le corran y todo pero me di cuenta que se hablaban de ese monumento y ahí fue cuando vimos a través de la fecha de las boletas de construcción la construcción fue muy casual bueno ese monumento que es lo que representa es un homenaje al héroe anónimo ese héroe que ofrenda su vida por sus ideales y bueno lo que está mostrando es un gaucho en el momento de recibir un balazo y además corta una bandera que está totalmente deshilachada y es una algo que impacta por el realismo es el momento de recibir el balazo se le ha caído el sombrero que está por ahí por el suelo se le cayó el fusil que también está por ahí por el suelo y bueno y está respaldada por ese marco de piedra rústica que nosotros podemos apreciar dentro del cementerio Florida los dos panteones más lindos son el de la reproducción del arco del triunfo de París y ese es un lugar tenemos otra obra bueno otra vista del mismo si hay otra ola funeraria que se destaca es ese panteón ese panteón que está en el cementerio de la tesca que es del año 1922 y que fue construido para la familia Castiglione y Trianon los Castiglione y Trianon son los suegros de la familia Trial que yo les decía que eran representantes o sea los vínculos entre Cantú y San José y Libertad continuaban ¿verdad? es un panteón en granito negro y tiene ese alto relieve en bronce que tiene un metro noventa por unos cuarenta es realmente una obra muy muy importante que Cantú llamó la muerte victoriosa y bueno para describir esa muerte victoriosa nos vamos a servir de algunas explicaciones de puño y letra de Cantú porque la familia Trial conserva el contrato que firmó Cantú donde se comprometía a hacer la obra en tanto tiempo donde explicaba lo que significaba cada uno de los elementos alegóricos que iba a poner en ese panteón y a su vez por el padre en Ritillarse que también es un experto en todo lo que sea alegoría ¿verdad? ahí pueden apreciar mejor la obra no le encontramos firma a este tampoco bueno lo que vemos ahí es una procesión una procesión de once personajes que se van desplazando de derecha a izquierda todos vestidos con túnicas ¿verdad? ahí tenemos una parte del contrato que le firma Cantú a esta familia Castiglione Trianón donde va describiendo por ejemplo simboliza la victoria que cobija bajo su grande sala todos los humanos sentimientos etcétera etcétera ¿cómo está encabezado ese cortejo? bueno ese cortejo está encabezado por una mujer descalza que Cantú dice que es el amor y el amor que contempla a la muerte por medio de observar ese cráneo humano que tiene en su mano ¿no es? ese es el primer personaje a continuación le van a seguir dos figuras este enfrentadas no esa es la misma ahí le siguen dos figuras enfrentadas un joven y la muerte representada por un esqueleto cubierto con una amplia túnica ahí en esa no se observa mucho lo de lo de que es un esqueleto pero ahí vemos claramente en la ampliación de que es un esqueleto pero no nos cabe duda esa es la muerte bueno y entonces y que tiene el joven tomado de las manos y a pesar del nombre de la obra aquí la muerte no es vamos a ver que no es el personaje central porque el centro de la composición está ocupada por esa figura femenina con grandes alas que están desplegadas y que es más alta que el resto un poco más alta que el resto de los personajes ¿verdad? y que tiene el dedo índice de su mano derecha apuntando hacia el cielo o sea en una actitud que parece pronta como que va a despegar vuelo ese personaje este alado y no está mirando a la muerte sino que por encima de la muerte está mirando al joven Cantú dice que es la victoria bueno estaba allí que cobija todos los sentimientos humanos bajo sus grandes alas esta imagen nos está diciendo que es posible trascender a la muerte ¿verdad? y que la muerte no se acaba todo ahí con la muerte sino que hay un trascender más allá de la muerte ¿verdad? luego le sigue la maternidad aunque no tiene signos visibles de maternidad ¿verdad? a la maternidad le sigue la filosofía que está representada en la forma tradicional con un hombre de barba y toga luego le sigue la inocencia representada por un joven de cabello corto y de cabeza gacha o sea que tiene poca experiencia de vida y luego el pensamiento representado por un hombre con un gorro y con una banda que baja desde el cuello hasta el suelo ¿verdad? que no sé podría ser una insignia universitaria o podría ser también una estola religiosa de pronto ¿verdad? detrás pasó una cabeza que es la cabeza del trabajo dice Cantú esta figura que están siguiendo al ángel posee la victoria si ustedes los observamos no muestran consuelo no muestran desesperación todas están de pie hervidas y en movimiento ¿verdad? no están inmovilizadas por la muerte sino que avanzan guiadas por el ángel marcando que es posible trascender y que con ello llega la esperanza hay una gran cruz al pie del panteón lo que nos habla de las creencias y los valores religiosos de la familia que encargó el sepulcro ¿verdad? y toda la escena está rodeada por pensamientos y en el contrato que firma aparece la propietaria que firma aparece el escultor y no hemos podido descifrar la firma del arquitecto pero Montemuyo anduvo ahí también pero no no sabemos pero no había tanto ¿eh? no había tanto ¿almagro? otro panteón muy destacado y este sí tiene firma ¿almagro? ¿almagro también? ¿eh? es almagro almagro dice ¿almagro? bueno vamos a buscar entonces en la guía de arquitectos a ver si hay un arquitecto almagro ¿almagro? sí, sí, sí puede ser un arquitecto argentino para ser muy guaso no sé él estuvo vinculado a Buenos Aires también tanto pero vamos a ver ahora con ese dato lo buscamos parece una A ojalá sí, yo pensaba que era una M la primera letra pero ahora ¿qué dicen al magro? y el juez sí, sí vamos arriba bueno otro panteón muy destacado muy destacado y como yo decía este sí está firma este que está realizado en granito rosado y mármol blanco es el de Inés Apatía lo mismo la placa de bronce que tiene ese panteón y que está suelta y yo templo cada vez que voy al cementerio reviso si la placa sigue estando allí también está firmada por Cantú ¿verdad? ¿eso lo firmó? eso está firmado sí, sí, sí está firmado acá ¿en qué cementerio? San José ahí dice clarito Cantú y la placa que anda por ahí ahora van a ver que está firmada también Inés Apatía fue una niña que murió de cuatro años de diabetes o sea diabetes es una enfermedad dulce entonces ¿qué hizo Cantú? la rodeó de rosas que se supone que también tienen un perfume dulce esa es la alegoría del panteón ¿verdad? ahí la vemos totalmente rodeada de las rosas ahí tenemos la placa si ustedes miran está firmada dice Luis Cantú esa es una ampliación de la firma de la placa bueno y después tienen unas alegorías no sé si alcanza a ver pero eso es un nido vacío está aludiendo a ese hogar que tenía una única hija que se quedó sin la hija entonces ahí tenemos ese nido vacío y acá tenemos una serie de amapolas la amapola es un opiáceo representa el sueño la muerte el sueño eterno ¿verdad? siempre hay una serie de alegorías en las obras de Cantú ¿verdad? hay varios panteones de Cantú en San José lo que nosotros están sin firma ¿verdad? acá por ejemplo en los principios del 30 de septiembre de 1911 está la noticia de que ha sido terminado el hermoso panteón que para don fructoso ese Rodríguez venía construyendo en nuestra necrópolis el escultor margato Luis B. Cantú este es el panteón en el en el central hay no le he escuchado a Monteguño que haya de Cantú en el central no lo he escuchado en el militar y lo tampoco pero viendo tanto que ni firmó bueno ahí por ejemplo o sea eso lo tienen firma yo lo que hice fue sacarle fotos a los que tenían semejanza con la obra de Cantú y se las pasé a Ramón Cuadra y entonces a Ramón Cuadra a dos yo soqué de tres panteones dos los identificó como de Cantú y ahora vamos a ver qué pasa con el tercer que nos identificó como de Cantú como ustedes ven ahí tenemos también una procesión orante más leucida solamente dos personajes ahí ¿verdad? bueno también está el panteón de que actualmente de la familia Sena Bustias o sea de la familia de Danilo Sena el brigadier y de Héctor Sena el de Mexen y Sena ¿verdad? pero ese panteón es este también tiene una procesión el mármol blanco este y está en granito rosado pero ese panteón no había sido construido ese que lo compró la familia Sena Bustiaso había sido comprado había sido hecho para Antonio Artola el nombre de Antonio ven en la placa de bronce que dice Sena Bustiaso en realidad esa placa lo que está cubriendo es el nombre de Antonio Artola que era el antiguo propietario eso lo encontramos en los títulos del panteón había una fotografía del panteón y ahí descubrimos eso que la proporcionó este Marco Lisiardi que es nieto de los de los Sena Bustiaso ¿verdad? ese también de San José bueno y es este mármol blanco y granito este rosado este tengo una lumbelina real que es de Trinidad pero siempre viene a visitar el cementerio de San José y siempre lo ha intrigado esos dos leones que tienen caras humanas y además uno de los leones tiene los ojos abiertos y el otro está con los ojos cerrados entonces bueno uno debe representar la vida que está atenta que está viéndolo todo y el otro cerrado debe ser la muerte ¿verdad? que controla el nicho no sé pero miren acá que curioso la fotografía además a través de esta fotografía descubrimos que detrás había otro panteón muy alto que hoy no está por eso yo peleo para que el cementerio de San José se haya declarado patrimonio porque si no ¿pueden quedar abajo los panteones? sí por supuesto si no son declarados patrimonios vos haces lo que quieras con los panteones tú y yo si pero lo construiste tú claro tú lo que le compraste en los panteones es la parcela después arriba hay en Santa Lucía por ejemplo hay un monumento ahora no me sale el nombre un panteón blanco que tiene un panteón de mármol blanco espectacular espectacular no me sale el nombre ahora Dios y está representado él de cuerpo entero y es él porque el problema es que a veces aparece un militar paradito y son piezas que se compraban en serie en Italia pero este es él y bueno y la puerta es una puerta muy grande de mármol blanco con su nombre no tuvo hijos lo heredaron la familia de la señora que era de apellido Quijano y ¿qué hicieron? quitaron la placa de fás pusieron una placa de monolítico y con pinturas negras pusieron familia Quijana un horror pero está es lo que es lo que tiene bueno 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 ¿y ese está a la entrada Pablo? ese está sí ese está a la derecha creo que está al lado de Pablo Bañasco que es este el militar que está paradito Pablo Bañasco que ahí fue donde yo me enteré que muchos de esos monumentos se compraban en serie por catálogos en Italia porque voy un día al cementerio de Paisandú y estaba el mismo Pablo Bañasco en otro momento ¿esto qué es? oye tienen todo el mismo estilo ¿no? tienen todo el mismo estilo bueno y lo de la procesión se repite y lo de la procesión se repite bueno acá tenemos la futilla de la torta porque cuando yo le paso esa foto a Ramón Cantera Ramón Cantera queda sorprendido ¿eh? cuadra pero este queda sorprendido porque yo al principio les hablé de esas dos obras de Bisolfi que había traído de Italia que las tuvo mucho tiempo en exposición en su taller y que hoy estaban perdidas bueno esas son las dos obras de Bisolfi tenemos esas joyas en el cementerio de San José y nadie sabe que eso es de Bisolfi ¿qué? las que son más más anguolas las rectangulares sí, sí, sí las rectangulares sí, sí, sí lo que pasa es que Bisolfi para el teniente cobraba mucho por la firma entonces hay yo vi en el centro está firmado es un Cristo pagado en la tumba 105 más grande es de Bisolfi porque dicen los papeles pero no está firmado no está firmado bueno y eso también uno estaría representando la vida terrenal la vida de sacrificio que es un valle de lágrimas y el otro ya sería la muerte un personaje sereno está como grande ahí esa sería la interpretación que se le da ¿verdad? Bisolfi fue maestro de Cantú ¿cómo? Bisolfi había sido maestro de Cantú había sido maestro de Cantú sí, sí, sí Bisolfi fue maestro de Cantú ¿esos están firmados con eso aquí? no, no está yo no le encontré firmas y eso es que muchas veces no ha firmado el Cristo estaba había tres esos ese dos más embudidos en granito estaban en mi casa ¿ah, sí? no sé lo que está pero eso también eso sería de Cantú o sería de Bisolfi no, no la cabeza de Cristo siempre la digo como que era de mi abuelo como que era de Cantú el Cristo es el reloj sí, sí, sí se entiende bueno, había dos en tres posiciones y esa que era la agonía uno con la boca abierta con los ojos abiertos 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 era como si fuera una una procesión una secuencia una secuencia de la pasión de la muerte de la paciencia bueno después esa tumba es de no sabemos quién es es este Amelia Amelia Dudán y Arela Arela pero esa tumba la está pagando un señor de Rincón del Pino que pudo ayudar que ya falleció pero no está enterrado en ese panteón ese señor de Rincón del Pino que es un productor rural que estaba pagando no sabemos si es heredero de esa señora o lo compró después el panteón pero la familia de esa persona que pagaba no está enterrada ahí en ese en ese panteón y Pablo Durán que es el experto de la familia Durán y tiene cuántos libros cuántas cosas no la tiene muy fichada esta señora porque la tiene pero no tiene la descendencia no sabe quiénes son los descendientes de esa señora si es que tú descendías o no bueno y por acá estaríamos terminando esa es la firma de Luis Cantú y muchas gracias la firma prefieren que no sacaran una fotografía del público ustedes No saqué, no saqué tres fotos. Ahora, faltan más. Sí, el estudio de mi abuelo, en la calle Guayaquil, Casi Libertad, fue por ahí un restaurante. Una pizzería de una viva, comer a la vez que era italiana, pero en el pasta también. Una fachada de piedra, tenía un pan con un hilo, tenía un tratamiento estúpido. ¿Entiendes? No sé si se lo sacaron. Hay un medallón de pastillas ahora, por ejemplo, que abajo tapa una terracota, que es una maternidad italiana. ¿Pero eso está en el mundo actual? No sé qué pasa atrás de la pastilla. No, no, no. Yo de la pastilla, tapando un medallón. No la rompieron, pero no puedo, porque falta un medallón. Pero pusieron la carpellería por arriba. No, no, ¿sabes? Porque la tapacota es un especial. Es un metro, con el lieve, así de grande. O sea, el restaurante es lindo, en realidad. Está bien, está. ¿Dónde? ¿Libertad? Pero taparon ahora. Sí. ¿Libertad? ¿Y Guayaquil? ¿Todo Guayaquil o no? ¿Guayaquil? No, es ánfrica. La calle que muera ahí, está hace un ambiente, no muera. Una calle que termina en Guayaquil, es una acta de libertad. Una de esas. No, no, no. Está en libertad, tiene esa calle que termina en Guayaquil. Y entonces, en Guayaquil aparte está la escuela, dice, ¿no? Ahí vivía él, cuando se separa de mi abuela vivía en otra calle Chucarro. Si se separa de mi abuela vivía en otra calle. Entre Bartolito Mitre. Ahí hay una fachada de vidrio, ¿no? O sea, esto es un restaurante. Esa es la fachada, muy bien. Va a haber que ir a mi barbina, a ver. Sí. ¿Qué hay? Bueno, pero hay que bajar. ¿Tienes el banco? ¿Tienes el banco? No, no. Bueno, y acá. ¿Dónde? Sí, porque las otras señales que hay, son más señales conocidas todas de San José. Pero yo las estuve buscando a ver si eran de la misma edad. No las pude encontrar ninguna en el cartel. Sí, pero no hay nada más. Claro. Fue de los 100 y se los armaba. Fue esa que es la barra, clarita. Bueno, ahí todos los espantos de San José me dijieron que esa casa no se la había vendido de tierra. Arnaban porque esa casa era vendido de este, del loco, y del loco, y yo qué sé cuándo. Entonces, en el que ha violado, me dijo, se ha armado y se fue en loco. Mi padre encontró la casa de tierra. Perdón, ¿qué pasó? Y como ellos se habían ido de acá. La casa era vendido durante muchos años. Vieron distintas familias. Ninguna esa familia se nació en la tierra. Un amado de las personas que quizás siempre la tuvieron, que se casaron con Juan Sorrida y San Martín, y se casaron con Elisa Blanco. Estaban firmados. Dos hermanas se casaron con ellos solitos. Eran Blanco. Bueno, a ver. La primera. La primera. Y se quedaron. Sí. Está acá o allá. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No es correcto. Eso es lo que... No todos son de la fecha eso. No, pero esto es ya grande. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En Nueva York también Buenos Aires se habrá vuelto para este lugar. Eso tiene que haber sido el 25 de agosto. Sí. Perdón.